¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Diana Jiménez. Estamos comenzando este gran 2013 con toda la actitud. Quiero decirles un excelente 2013 y lo mejor para ustedes es que son parte de este gran Top 10. No olviden compartir este gran Top 10 en su red social favorita, Facebook, Twitter, Google Plus, MySpace. Y finalmente comenzamos este gran Top 10 con los 10 mejores tracks de nuestros DJs nacionales. Recomendaciones, fiestas y mucho más. Comenzando este Top 10 en el primero del 2013, la décima posición es para Alex Lowe. En su remix para el dúo de talentosísimas llamadas Nervo, al lado de Hook & Sling con su tema llamado Raisin. Disfrútalo próximamente en descarga gratuita en revertsmusic.com ¡Hasta la próxima! Número 10 Esta novena posición es para Eric Ibiza. Talento Tapa Tío en su remix para Jay Sanz e Isaac Rodríguez, llamado Electro Low con los vocales de Baby Hostos y Luis de la Fuente. Este remix forma parte de los remixes oficiales de este lanzamiento, los cuales ya los puedes tener en nuestra página web. Entra y descargalos completamente gratis. Puesto número 9 Este track ya está disponible en revertsmusic.com ¿Te gustaría estar dentro de este Top 10? Tú presentándolo como invitado especial en nuestras próximas ediciones. Es muy fácil, solo mándalo a nuestro correo electrónico que es revertsmusic.com El link del video donde tú presentarás tu remix favorito de alguno de nuestros talentos nacionales. Solo sé tú. Esperamos tu video. No lo olvides, solo tienes que mandarnos tu video a nuestro correo electrónico que es revertsmusic.com Tú podrías estar dentro de este gran Top 10 que es tuyo. Y que todo el mundo te conozca dentro del canal. La octava posición es para Alex García. Con este reciente lanzamiento que ya está a la venta en Beatport.com Llamado Chilling. Es un tema 100% house. Alex García, un DJ con varios años de trayectoria. Aquí los dejo con este gran tema. Recuerda que ya lo puedes descargar en los mejores portales de venta de MP3. Vuestro número 8 García, su Dupe Remix para Shiny B con los vocales de Patricia May. Llamado The Tribble Beats. Este es un remix oficial que estará próximamente a los portales de venta de MP3. Posición número 7 para Joseph García, el DJ número 1 del Bajío. Puesto número 7 Te recomendamos el nuevo video oficial. De Joey Parra con Mon Franco. Llamado Me Voy. Ya está disponible en YouTube. En la descripción del video aquí en la parte de abajo te dejo el link. Una hermosa producción bien realizada. Joey y Mon, talento 100% Tapa Team. Me voy, me voy sin decirte adiós. Ya no, ya no lloraré por tu amor. Ya no. El puesto número 6 es para Alex Branch. Tema que forma parte en el primer álbum de promoción. Y en esta ocasión es para su original mix. Llamado Sentimenti di Passione. Energético, no te dejará parar de bailar. Este tema y otros que forman parte de este gran CD ya están disponibles en nuestra web. Entra y descárgalos completamente gratis. Puesto número 6 Este track ya está disponible en RayBardsMusic.com Esta posición pertenece al ganador del top 20 de DJ Produce Remixer México 2012. Joseph Juárez en su club mix del single reciente en promoción del artista Keisha. Llamado Taiyong. Disfrútalo. Entra y descárgalo ya totalmente gratis. Una exclusiva más de Reverts Music. Este track ya está disponible en RayBardsMusic.com El número 4 lo tiene Jonat Vega en su mix para el single reciente de Will I Am y Britney Spears. El cual este tema ya es un éxito en todo el mundo. Estoy hablando de Scream and Show. Aquí los dejo con esta cuarta posición en el mix de Jonat Vega. Puesto número 4 Conoce la lista. Porque ustedes decidieron quiénes son parte del top 20 DJ Produce Remixer México 2012. Dale click aquí en la pantalla en los próximos 10 segundos. Donde te estaré presentando la lista de los ganadores. Recuerda que aún puedes descargar el Mega Pack con los 45 éxitos del 2012 de los 45 participantes. El ganador estará tocando en la fiesta de reconocimiento. Muy pronto toda la información de esta gran fiesta en uno de los mejores clubes de México. Ya estamos en los tres primeros lugares. Número 3 es para el nuevo DJ productor que radica en Ocotlán. Estoy hablando de Chris Orozco con su original mix llamado Castles of Glass. Un tema oscuro con mucha energía. Este tema estará próximamente en descarga gratuita de revertsmusic.com. Puesto número 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es para Gerardo Aguilera En su remix oficial para Israel Campos Con los vocales de Mary Sands Llamada I'm Not That Crazy Este tema estará próximamente a la venta en Overdose Records Este próximo 20 de Enero No te lo puedes perder Gerardo Aguilera, Talento del Bajío Puesto Número 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gran número uno de este gran top 10 del 2013 pertenece a Emanuel de Soto con su original mix llamado Elévate con los vocales del locutor de Alfa Radio Caer y Tedla. Este tema estará próximamente a la venta en los portales de MP3. Felicidades de Soto por este tema que se demuestra una producción de calidad con el 100% House. Disfrútenlo amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siente el mundo bajo tus ojos y el universo es mortal! ¡Elévate! ¡Vibra en la frecuencia del cosmos y libérate en paz! ¡Elévate! Si tu marca, antro o evento estén en este gran top 10, puedes también contactarnos al correo electrónico que es robertsmusic.gmail.com o el número de celular que es 045-378-1073-473. Información sin compromiso, no lo dejes en manos de cualquiera. No olvides suscribirte a la parte de arriba del video para que cada que subamos un nuevo video aparezca en tu correo electrónico y seas uno de los primeros en enterarte de nuestras sorpresas musicales. Síguenos en nuestro Facebook oficial que es facebook.com-rebertsmusicoficial con doble F Y en nuestro Twitter que es arroba revertsmusicoficial con la mejor selección de música electrónica, fechas, lanzamientos, descargas, exclusiva y mucho más. Porque solo pasa en revertsmusic.com Mi nombre es Tiana Jiménez, su BJ oficial. Me pueden seguir en mi Facebook que es Tiana Jiménez con doble I los dos. Bienvenidos a la nueva era de revertsmusic.com Quiero agradecerles estos minutos que nos regalan a través de su computadora o su teléfono. Gracias por ser parte de este top 10. Quiero agradecer especialmente a Reverts por la ropa, diseño de él exclusivo. Y Alejandro Gutiérrez en peinado y maquillaje. Este top 10 es grabado en los estudios de Reverts Music ubicados en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Solo para oídos muy finos. Reverts Music, todos los derechos reservados.